Pendiente, pendiente bien con esa gente Partido Comunista de Venezuela, 80 años de trayectoria revolucionaria Pendiente, pendiente bien con esa gente Partido Comunista de Venezuela, 80 años de trayectoria revolucionaria La insurrección popular en la caída de Pérez Jiménez El 17 de diciembre de 1935 se anuncia el fallecimiento del general Juan Vicente Gómez Eleazar López Contreras asume de inmediato la presidencia provisional Para finalizar el periodo donesista que culmina en abril de 1936 Octubre 9 de 1945 El PCB adopta públicamente su nombre actual Tras la eliminación del llamado inciso sexto de la constitución Que prohibía las ideas comunistas Esta mañana he levantado Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor Octubre 18 de 1945 Derrocamiento de Isaías Medina Angarita por un golpe cívico-militar La llamada Revolución de Octubre En el que colaboraron miembros de la oficialidad del ejército Con Marcos Pérez Jiménez a la cabeza Y el Partido Acción Democrática El PCB ofrece defender el gobierno con las armas Pero Medina Angarita decide no resistir 1945-1948 Junta de Gobierno presidida por Rómulo Betancur Diciembre 1946 Elecciones de Asamblea Constituyente Son elegidos diputados Juan Bautista Fuenmayor Y Gustavo Machado Por el Partido Comunista de Venezuela Septiembre de 1947 Fundación de la Juventud Comunista de Venezuela Soy comunista, siempre avanzando Luchando sin temor Soy comunista, siempre lo he sido Comunista yo soy Soy comunista, venezolano Joven comunista soy Soy comunista, venezolano Joven comunista, venezolano Joven comunista, venezolano Joven comunista, venezolano Siempre adelante, el estudiante Con el obrero va Y el campesino, por el camino Para hacer esta muralla Tráiganme todas las manos Diciembre de 1947 Elecciones presidenciales Gustavo Machado es candidato por el PCB Triunfa Rómulo Gallegos Febrero 15, 1948 Se inicia la presidencia de gallegos Febrero 17, 1948 Fundación de Tribuna Popular Partisanos del Amor Son los obreros en armas Partisanos del Amor Noviembre de 1948 Golpe militar Derrocamiento de gallegos E instalación de la junta militar Presidida por Carlos Delgado Chalbor Los antiguos aliados de AD Los traicionan Mayo de 1950 Segunda gran huelga petrolera Organizada por dirigentes Sindicales comunistas Con Jesús Faría a la cabeza Casi de inmediato Faría es encarcelado Tribuna Popular es clausurada Y el PCB pasa a la clandestinidad Noviembre de 1950 Asesinato de Delgado Chalbot Pérez Jiménez asume la presidencia de la junta militar Diciembre de 1952 Elecciones legislativas organizadas por la dictadura para legitimarse El PCB llama a apoyar a los candidatos de URD La dictadura La dictadura pierde las elecciones Y las anula Agosto de 1957 Por iniciativa del PCB Se organiza la junta patriótica Como alianza de partidos Para luchar conjuntamente contra la dictadura AD y URD Se suban de inmediato Copey lo hace meses después Se publica el primer manifiesto de la junta patriótica Al pueblo venezolano Diciembre de 1957 Se intensifica la resistencia a la dictadura Con actos diversos que denuncian el plebiscito continuista Que planea la dictadura Noviembre de 1957 Manifiesto de la junta patriótica A las fuerzas armadas Noviembre de 1957 Se anuncia un paro cívico De carácter insurreccional Todavía sin fecha definida Diciembre de 1957 Plebiscito continuista El gobierno se proclama vencedor Primero de enero de 1958 Primer levantamiento militar contra la dictadura Fuerza aérea y blindados Amenazan con atacar Caracas El levantamiento es derrotado de inmediato Diez de enero La dictadura reorganiza su gabinete de gobierno Para aplacar a los militares Salen al exterior los jefes de policía Y seguridad nacional Enero del 11 al 20 Crece la actividad de la junta patriótica En preparación del anunciado paro cívico Del 21 de enero Se suman diversas asociaciones de comerciantes Colegios profesionales Gremios y otras organizaciones Enero 21 21 de enero Comienza el paro cívico Contra la dictadura de Pérez Jiménez Todos los periódicos suspenden indefinidamente su publicación Salvo El Heraldo Progubernamental De inmediato el paro adquiere dimensiones de huelga general La gran insurrección popular Una verdadera revolución de masas Tal como muy pocas hemos tenido en Venezuela Y la cual se inició exactamente a las 12 del día Como había sido planificada Una huelga general se extendió por toda la capital Y repercutió en otras partes del país Para proseguir el día siguiente El día 22 Todavía con mayor fuerza En realidad La dictadura pereximenista Cayó el día 21 Cuando quedó sin su aparato de represión Tan temible Y no pudo hacer nada Contra aquella huelga generalizada Bajo la dirección decisiva de los comunistas En esa insurrección popular Enero 23 En la madrugada Pese a contar con el apoyo de buena parte De las fuerzas armadas El dictador Pérez Jiménez Abandona el país Y deja encargado del gobierno A su gabinete de ministros El pueblo se lanza a las calles Ocupa diversos edificios gubernamentales Libera a los presos políticos Se enfrenta a la represión Lincha a varios funcionarios Y demanda el derrocamiento total de la dictadura En pocas horas El gobierno se rinde Y entrega el Palacio de Miraflores A una nueva junta de gobierno Presidida por Wolfgang Larrazábal El partido comunista logró Con la conducción de la insurrección popular Del 21 de enero Y con la cooperación De unos pocos militantes De otros partidos clandestinos Levantar al pueblo contra la dictadura Lo que alarmó A sus más que conocidos enemigos De inmediato se trasladó a Venezuela Lo que se conocía ya como Pacto de Nueva York Firmado allá por Rafael Caldera Rómulo Betancur Y Jóvito Villalba Y se le rebautizó como Pacto de Punto Fijo Para aislar al PCB Para aislar al Partido Comunista de Venezuela Y traicionar al pueblo venezolano Cuyas consecuencias Aún se viven Así Gracias a la valentía Del pueblo venezolano Y la clara orientación Y actividad revolucionaria Del Partido Comunista de Venezuela Y la dirección colectiva De la Junta Patriótica Cae la dictadura criminal De Marcos Pérez Jiménez Quedando demostrado Que el pueblo Comunidad Y una clara dirección Política colectiva Es capaz de avanzar En el camino De su liberación definitiva El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Pendiente Pendiente bien con esa gente Partido Comunista de Venezuela 80 años de trayectoria revolucionaria Pendiente 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 bien con esa gente Partido Comunista de Venezuela 80 años de trayectoria revolucionaria Gracias ya Por fin de... izi... ¡V développ recorded a TV Pod en la Uonte de Venezuela Of course de la que me alegra Pues una vez más Matisse de Venezuela Podhas modernidad por ... Esc Magazine Todo